Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Palomar, Nicolás, Sofía, buen día. Por favor, ¿me confirman si me logran escuchar con claridad? Sí, me confirman, por favor. Qué bueno, chicos, qué bueno. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que hayan dado un buen examen. Este último examen lo hayan dado muy bien. Vamos a comenzar un tema de química una semana más, en el cual vamos a ver lo que es el estudio de los compuestos orgánicos. Continuamos con ese estudio y el día de hoy vamos a ver acerca de los hidrocarburos aromáticos y de algunos compuestos oxigenados, como son los alcoholes y los éteros. Entonces, vamos a empezar. Por temas de conectividad voy a activar mi cámara. Así también la pantalla se ve un poquito más grande. Vamos a empezar. La dinámica, chicos, va a ser muy similar a las clases anteriores. Voy a avanzar, cierto, un número de diapositivas. Y luego doy un espacio para preguntas, si es que hubiera. ¿Ya? Preguntas relacionadas con lo que estoy avanzando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar, entonces, con el estudio de los hidrocarburos. Recuerden que la clase anterior habíamos hablado de los alcanos, alquenos, alquinos y de los eninos, ¿no? Que son las combinaciones de alquenos y alquinos. Hoy día vamos a cerrar con la parte de hidrocarburos aromáticos, de hidrocarburos con los compuestos aromáticos. Y luego estaremos empezando las funciones oxigenadas, con dos de ellas, ¿no? Alcoholes y éteres. A ver, primero. ¿Qué se entiende por un compuesto aromático? ¿Tú te acuerdas? Semanas anteriores, yo te había comentado que un compuesto es aromático porque tiene en su estructura albencena. Punto. No te expliqué por qué. Y, bueno, no había mucho tiempo tampoco para hacerlo. Pero ahora que estamos ya en la semana correspondiente, sí. ¿Qué es lo que caracteriza a un compuesto para que sea llamado aromático? Si bien en un inicio la historia cuenta que era la fragancia que estos compuestos presentaban, con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, la aromaticidad no tiene que ver hoy en día con el olor, sino con una serie de características en la estructura química de dichos compuestos, lo que le da propiedades químicas características. Por ejemplo, para poder analizar, vamos a escoger un aromático. Y obviamente, el aromático más conocido, el benceno. ¿No? Ahí está su fórmula. Y vamos a ver qué características tienen los compuestos aromáticos en general y por ende también el benceno. Primero, si ustedes logran observar ya la estructura de la cadena, vemos que los compuestos aromáticos presentan una cadena, cadena cerrada. Recuerda que la cadena cerrada se le llama cíclica. ¿Listo? Aparte, esa cadena cíclica o cerrada ya debe presentar enlaces dobles alternados. Cuando me refiero al anillo, me refiero a la cadena cerrada, presenta enlaces dobles alternados. Enlaces dobles alternados. Como podemos ver allí, doble, simple, doble, simple, doble y simple. ¿Qué otra característica tiene? El anillo o mejor dicho, los átomos que forman el anillo, que en este caso del benceno son puros carbonos, están en un mismo plano. Los átomos que forman el anillo, los átomos que forman el anillo, están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Por eso se dice que los aromáticos presentan moléculas planas. Porque todos los átomos que forman el anillo, en este caso del benceno, todos los átomos que forman a este benceno, que es el carbono, todos se encuentran en un mismo plano. ¿Qué otra característica presentan los compuestos aromáticos? Podemos decir que presentan también reacciones típicas. Y la reacción típica que presentan es una reacción de sustitución. Presentan esa característica, lo que es la sustitución. También presentan otra característica muy importante. Deben cumplir la siguiente regla, que es la famosa regla de Huckel. Y esta regla de Huckel nos dice que la cantidad de electrones pi que hay dentro del anillo aromático debe estar sujeto a la siguiente regla. 4n más 2. Donde n tiene que ser un número entero. Para ser preciso, un número natural. ¿No? Entonces, en el caso del benceno, vemos que la cantidad de electrones pi que tiene, que son 6, se ajusta a la regla 4n más 2. Porque si hacemos el despeje correspondiente, n es 1. Y tú sabes que un n igual a 1, que es un número natural. Entonces, este compuesto es aromático. ¿No? Presentan esas características. ¿Qué otra característica presentan los aromáticos? En general, ojo. Otra característica que presenta es el fenómeno de resonancia. ¿Qué significa, profesor, eso de resonancia? Significa que el compuesto puede ser representado por dos o más estructuras de Lewis. ¿Y a qué se debe eso, de la resonancia? Bueno, a que los electrones, generalmente los electrones pi, tienen libertad de moverse entre orbitales p de cada átomo, como en este caso. Así se crean dos estructuras resonantes. En el caso del benceno, en el caso particular del benceno, él presenta dos estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque de dos formas se puede representar el benceno. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los electrones pi están deslocalizados. Vamos a ponerlo aquí para que se acuerden, ¿ya? Deslocalizados. ¿Ya? Entonces, todos los aromáticos presentan resonancia. ¿Ya? En los átomos que forman el anillo, ya, ocurre ese fenómeno de resonancia. En el caso particular del benceno, también, pero solamente genera dos estructuras resonantes. También podemos decir que el benceno es una combinación de estas dos estructuras. Entonces, podemos decir que el benceno presenta un híbrido de resonancia. Y el híbrido de resonancia se suele representar de la siguiente manera. Es una de las formas más comunes con las que ustedes van a encontrar al benceno. Con ese círculo en el centro. Ese círculo en el centro representa justamente la deslocalización de los electrones pi. Se está moviendo o se están girando dentro de los átomos que están dentro del anillo. Entonces, allí tenemos las características generales de los compuestos aromáticos, ya, que son todas las que están de verde del lado derecho, este izquierdo, y allí tenemos otras dos características ya un tanto particulares del benceno. si bien es cierto, presenta la resonancia, pero solamente el benceno genera dos estructuras resonantes. Otros aromáticos pueden generar tres o más, tal vez. El benceno presenta un híbrido de resonancia también, que es una combinación de las dos estructuras resonantes que aparecen allí en la gráfica. Bien, entonces, aquí tenemos algunas características de los compuestos aromáticos y, por ende, también del benceno. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con la clasificación. Si bien es cierto, yo te comenté que un aromático presenta esas características y, como ejemplo, he puesto al benceno, pero no vayas a pensar que el benceno es el único compuesto aromático. Existen varios y los compuestos aromáticos se pueden clasificar según los tipos de átomos que formen el anillo. En el caso del benceno y el naftaleno, tú puedes observar que todos los átomos que forman la cadena cerrada son átomos de carbono, son átomos del mismo elemento. Entonces, allí tendremos un aromático homocíclico. Homocíclico es cuando todos los átomos que forman el anillo son iguales. En este caso, todos son carbono. Pero también existen otros compuestos que son aromáticos como los que tú observas allí, que en este caso el primero es el pirrol y el segundo la piridina, ¿ya? Y estos compuestos también son aromáticos porque también presentan las características antes mencionadas. Pero si tú te das cuenta en su estructura, la cadena o el anillo está formado por átomos de carbono y un átomo diferente que es el nitrógeno. entonces aquí estaré hablando de un aromático heterocíclico, ¿ya? Entonces es una forma de clasificarlos. Bien, ahora sí abordemos lo que es la nomenclatura. Entonces vamos a abordar la nomenclatura de los compuestos aromáticos obviamente derivados del benceno, ¿ya? Empecemos con aquellos que tienen un solo sustituyente. De allí este prefijo mono, ¿no? Un solo sustituyente. Y en este caso el sustituyente es inorgánico. Conocemos que el sustituyente es inorgánico porque obviamente lo forman elementos inorgánicos. Alógenos en el caso del nitrógeno con el oxígeno. Entonces, ¿cómo es que yo voy a dar el nombre a esos aromáticos que tienen un solo sustituyente? Muy sencillo. Primero escribo el nombre del sustituyente y luego la palabra benceno. El nombre del sustituyente más la palabra benceno. Así de sencillo. Eso es lo que indica la nomenclatura sistemática. Es la que recomienda la yuca. Entonces, aquí tengo el primer sustituyente es el bromo, entonces tengo el bromo benceno. El segundo sustituyente que tal vez recién lo ves, se le conoce con el nombre de nitro. Entonces, acá tengo el nitro benceno. El otro es el cloro, entonces su nombre sería cloro benceno. Una forma bien sencilla, ¿no? Nombre el sustituyente y le doy la palabra benceno y saco. Ahora, ¿qué pasa cuando el sustituyente es orgánico? Vamos a ver el caso ahora. Derivados del benceno con un sustituyente, pero son orgánicos. Bueno, en el caso de la nomenclatura sistemática, ya, sistemática, la regla sigue siendo la misma. primero se nombra al sustituyente y luego le doy la palabra benceno. Es la cadena principal. Tengo el primero es el metilbenceno, este segundo, no sé si te acordarás, lo vimos también en la clase anterior en uno de los ejercicios, este se llama etenil. entonces tengo el etenilbenceno y este OH que presento se llama como sustituyente hidroxi y tendría entonces el hidroxibenceno. De esa manera es como los voy a nombrar. Sustituyente y la terminación benceno. Ahora, en el caso de los sustituyentes, en el caso de los derivados con un sustituyente orgánico, hay algunos sustituyentes orgánicos que al benceno le dan un nombre especial. Entonces, ahí estaremos hablando de una nomenclatura común. Y en la nomenclatura común, la IUPAC acepta estos nombres especiales. En el caso del metilbenceno, se le conoce como tolueno. En el caso del etenilbenceno, se le conoce como estireno. Y en el caso del hidroxibenceno, se le conoce como penol. Entonces, los derivados con un solo sustituyente que son orgánicos, pueden presentar un nombre común. No todos, algunos nada más. Aquí te he puesto tres, y a medida que avancemos en la clase, te vas a dar cuenta de que existen otros más. Entonces, muy importante eso. Y obviamente hay que ir interiorizando esos nombres comunes, porque los vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora, aunque parece muy obvio decirlo, recuerden que para que usen los nombres especiales tolueno, estireno y fenol, el sustituyente debe estar en el carbono 1. ¿Siempre profesor en el carbono 1? Sí, siempre. En este caso no hay problema porque hay un sustituyente, es el 1, es el único también. Por ahí empezará la numeración, pero habrán casos donde haya más, como veremos, hay que entender esa regla presente, ¿ya? Entonces, muy importante, vamos a ponerlo por acá, el sustituyente que da el nombre especial debe estar en el carbono número 1, ¿no? O debe tener el localizador. Muy bien. Vamos. Acá tenemos otros compuestos aromáticos con un solo sustituyente, ¿no? Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos este, el primero. ¿Quiero darle nombre? Muy bien. Observo claramente que la presenta un solo sustituyente que es este de aquí y ese sustituyente se llama ¿te acuerdas el nombre? de tres carbonos se conoce con el nombre de propil. Entonces, para darle nombre sería el propil benzeno. Profe, ¿y este tiene un nombre común? No. Como no tiene nombre común, solamente se le da ese nombre, Propil benzeno. Ahora, siempre que yo vea un sustituyente orgánico, siempre que vea un sustituyente orgánico unido al benzeno, no significa que la cadena abierta que se une al benzeno va a ser siempre el sustituyente. A veces puede ser que la cadena abierta sea la principal y el benzeno pueda ser un sustituyente. ¿En qué casos ocurre eso? Aquí justamente lo vamos a ver. Entonces, aquí vamos a poner benzeno como sustituyente. Entonces, benzeno como sustituyente. Y este es el primer caso. Si tú observas, este sustituyente que aparece aquí, tiene siete carbonos. El benzeno tiene seis carbonos. Entonces, cuando la cantidad de carbono sea mayor a siete, o sea, de siete a más, mejor dicho, entonces, el benzeno va a pasar a ser un sustituyente. Ese es el primer caso. La cadena abierta tiene más carbonos que el benzeno. Cadena abierta tiene más carbonos que el benzeno. Entonces, en este caso, la cadena principal va a ser justamente la cadena abierta. Entonces, le voy a dar la numeración, tal como hemos visto en la clase anterior en alcanos, dando la menor numeración a los sustituyentes. Y aquí, nuestro benceno pasa a ser un sustituyente. Y al benceno como sustituyente se le conoce con el nombre de fenil, por si acaso. Se conoce con el nombre de fenil. Entonces, el nombre de este compuesto sería 2-fenil hectáneo. 2-fenil hectáneo. ¿Listo? El tercer compuesto también vamos a ver otro caso en el que el benceno trabaja como sustituyente. ¿Ya? Y en este caso, el benceno trabaja como sustituyente no porque tenga más carbonos, porque si tú te das cuenta, bueno, si tú te das cuenta, el benceno tiene 6, la cadena abierta solo tiene 4. ¿A qué se debe? Se debe a dos cosas, o que la cadena abierta presenta un grupo funcional importante, o que la cadena abierta sería difícil de nombrar como sustituyente. Cualquiera de esas dos condiciones son las que hacen que el benceno pase a ser un sustituyente. Entonces, la cadena abierta la cadena abierta tiene un grupo funcional importante o es difícil de nombrar como sustituyente. como sustituyente. Entonces, esas dos características son las que hacen que mi benceno pueda pasar a ser un sustituyente. En este segundo caso. Por ejemplo, aquí se está usando el hecho de que el benceno o de que esta cadena abierta como sustituyente sería difícil de nombrar. Entonces, ¿cómo le voy a dar el nombre? La cadena principal será entonces la abierta y el benceno puede ser el sustituyente. Como ya te he dicho, el benceno para ser sustituyente se le llama fenil, está en el carbono 1, sería 1 fenil, cadena de 4 carbón, 1 N. Entonces, ese sería el nombre. Aquí tengo el segundo caso, chicos. Aquí tengo el segundo caso. Bien. Antes de pasar a los bisustituidos, quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, me avisa. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro con los derivados con un solo sustituyente? Bien, qué bueno. Espero que los demás también lo tengan claro. Ya saben que si hay dudas, las pueden hacer en el chat, no se preocupen. Yo siempre estoy al pendiente. Veamos ahora entonces cómo nombrar a los derivados del benzeno que tienen dos sustituyentes, sean orgánicos o sean inorgánicos, no importa. Veamos. Bueno, para nombrar a los derivados vamos a seguir las reglas convencionales de los hidrocarburos que hemos estado trabajando la semana anterior, pero a esto se añade que se suele usar en estos disustituidos, en vez de colocar los localizadores, se suele colocar prefijos, prefijos. por ejemplo, cuando los dos sustituyentes están en la posición 1, 2, se suele utilizar el prefijo orto, simboliza con esa o y el guión, eso representa la posición 1,2 de esos sustituyentes, en la siguiente, la posición 1,3 es meta, y la posición 1,4 es para, entonces, al momento de dar el nombre, yo puedo usar los localizadores como tradicionalmente se hace en la nomenclatura sistemática o puedo usar esos prefijos, ya, veamos algunos ejemplos, a ver, yo tengo este compuesto, y tú observas los dos sustituyentes que son el cloro y el metil están en los carbonos 1 y 2, aquí no importa quién es el 1 y quién es el 2, el caso que estos dos sustituyentes están en los carbonos número 1 y 2, entonces, como están en la posición 1,2, yo puedo usar los prefijos numéricos, o puedo usar el prefijo orto, si fuera usando el prefijo orto, ¿cómo sería el nombre? Orto clorometil benzena, ¿no? Orto porque están en la posición 1,2, primero se nombra el cloro por el orden alfabético primero la C y luego el metil ¿no? Entonces orto clorometil y le doy la terminación benzena ¿listo? Esa es una opción de nombre la otra opción es dando los localizadores entonces para saber quién es el carbono 1 y quién el 2 allí yo tengo que utilizar las reglas de hidrocarburos que aprendí la semana anterior como los dos sustituyentes tienen los mismos localizadores 1 y 2 entonces para saber a quién le debo dar la numeración menor tome en cuenta el orden alfabético de los sustituyentes entre un cloro y un metil pues obviamente primero debería ir la C del cloro es por eso que el cloro va a ser mi carbono 1 escribiendo el nombre del compuesto sería 1 cloro 2 metil venceno entonces se sigue nombrando como el cloro del venceno ahora allí puede quedar el nombre pero cuando tú tengas un mis sustituido tienes que estar muy atento porque puede ser que alguno de los sustituyentes le da un nombre especial al venceno en este caso si tú te das cuenta aparece el metil y el metil le da al venceno un nombre especial ¿te acuerdas cuál era ese nombre especial que le daba el metil al venceno? ¿cuál era ese nombre especial que le daba? correcto Catherine muy bien el tolueno ¿no? el metil le da el nombre especial al venceno que es tolueno ¿no? entonces yo puedo nombrar usando la nomenclatura común a este compuesto ya no como derivado del venceno sino como derivado del tolueno entonces si fuera así empezamos otra vez si quiero nombrarlo como derivado del tolueno ya sabemos que el metil debe estar en el carbono uno el cloro por consecuencia debería estar en el dos como siguen estando en la posición uno dos yo puedo usar localizadores o puedo usar el prefijo orto usando el prefijo orto quedaría orto cloro tolueno entonces fíjate que ahora yo lo estoy nombrando como un derivado del tolueno ya no como derivado del venceno y si quiero darle o no quiero usar el prefijo orto sino localizadores numéricos pues el número ni cadena carbono uno es el sustituyente que le da nombre especial al benceno en este caso de metil el cloro está en el carbono dos y su nombre sería dos cloro o el buen entonces al momento de nombrar a los sustituidos tú tienes que tener mucho cuidado porque puedes encontrarte que un mismo compuesto puede tener hasta cuatro nombres como observas en la pantalla los cuatro nombres son correctos y con respecto a los cuatro nombres te pueden preguntar entonces hay que estar muy pero muy atentos veamos un ejemplo más por si acaso hay cierta duda tenemos este compuesto la misma historia yo veo que tiene dos sustituyentes listo y estos sustituyentes están en el carbono uno y en el carbono cuatro sin importar quién es uno y quién es cuatro están en la posición uno cuatro entonces yo puedo usar el prefijo que le corresponde que sería para o puedo usar los localizadores convencionales si uso el prefijo para entonces sería para primero se escribe el bromo por el orden alfabético y luego sería el metil entonces sería para bromo metil benzena ahí ahí tengo su nombre si quiero usar localizadores entonces tengo que ver quién de los dos lleva el carbono uno en este caso por el orden alfabético el bromo va primero por lo tanto el bromo le corresponde el número uno y el nombre del compuesto sería uno bromo cuatro metil benzena y vuelvo a repetir lo estoy nombrando como un derivado del benzeno ahí puede quedar pero si ustedes observan aquí otra vez aparece el metil unido al benzeno y ya sabemos que el metil unido al benzeno le da el nombre especial tolueno entonces este compuesto también puede ser nombrado usando la nomenclatura común como derivado del tolueno y puedo usar el prefijo para o los localizadores 1 y 4 de acuerdo al gusto por ejemplo si yo utilizo la posición para el nombre del compuesto sería para bromo tolueno ahora lo estoy nombrando como un derivado de este tolueno ¿listo? pero no quiero usar el prefijo para quiero usar localizadores perfecto entonces ¿quién es el carbono 1? si quiero nombrarlo derivado del tolueno el sustituyente que le da el nombre especial debe ser el número 1 sí o sí en este caso el metil sería el número 1 y el nombre del compuesto sería 4 bromo tolueno ¿listo? 4 bromo tolueno entonces chicos esos son los posibles nombres que puede tener estos aromáticos con dos sustituyentes vas a encontrarte con casos donde puedan aparecer solamente dos nombres que son los de color azul como derivados del benzeno o pueden aparecer hasta cuatro incluyendo esos dos adicionales que están en color rojo y eso va a depender si en la estructura del aromático está el sustituyente o hay un sustituyente que da un nombre especial ¿listo? muy bien hasta aquí son los disustituidos no sé si tendrán alguna duda alguna consulta por favor con respecto a los disustituidos y a su forma de nombrar ¿todo claro? ¿no? si chicos todo claro por favor me comentan me confirman si no aprovechar si hay dudas consultas si no continuamos ya no veo preguntas me imagino que todo está bien hasta el momento ¿no? continuemos entonces ahora vamos a ver a los polis sustituidos se le llama así porque el benceno tiene varios sustituyentes de tres a más y bueno para los polis sustituidos igual ya no vamos a usar los prefijos orto meta y para porque no tiene dos sustituyentes sino más pero sí podemos usar las nomenclaturas convencional con sus localizadores y como derivado del benceno o también podemos darle el nombre como derivado de alguno de los monosustituidos especiales ¿no? como tolueno estireno fenol etcétera claro siempre y cuando esté presente por ejemplo yo tengo este compuesto muy bien si quiero nombrar primero tengo que enumerar la cadena si yo empiezo por el cloro uno dos tres cuatro cinco los sustituyentes están en esos carbonos si yo empiezo por el nitro los sustituyentes también están en esos carbonos si yo empiezo por el esteltil los sustituyentes siguen en esa misma posición como vemos hay varias opciones para nombrar o para numerar entonces para saber cuál es la correcta tengo que dar la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético entonces entre el etil el nitro y el cloro pues la prioridad la tiene el cloro quiere decir que el cloro debe ser el carbono número uno entonces todas estas numeraciones las vamos a borrar el cloro debe ser el uno entonces listo ahora si el cloro es el uno lo puedo ir en sentido antihorario o en sentido en sentido horario o antihorario ¿cómo voy a saber cuál de los dos es el correcto? seguimos con el orden alfabético entre la e y la i primero va la e entonces acá está el uno dos tres cuatro y cinco y esa sería la numeración correcta entonces ¿no? seguimos las reglas de hidrocarburos que hemos visto en la clase anterior mismas reglas ¿listo? entonces como ya tenemos los sustituyentes y con sus localizadores respectivos empezamos a escribir el nombre en orden alfabético uno cloro tres etil cinco nitro y la cadena principal que es el benceno listo ya lo nombré como derivado del benceno yo les pregunto ¿este compuesto tendrá otro nombre diferente? ¿ven algún sustituyente que da un nombre especial al benceno? ¿qué opinan ustedes? ¿hay algún sustituyente que da un nombre especial al benceno? los sustituyentes son cloro nitro etil ninguno de ellos da un nombre especial entonces como no da un nombre especial queda allí el único nombre veamos el siguiente esto lo vamos a escribir acá arriba para que no se vea o no se confunda con lo de abajo ya seguimos para el segundo compuesto vemos aquí que la numeración puede empezar por el bromo y los localizadores están en el carbono 1, 3 y 4 o puede empezar por el cloro y los localizadores estarían en el 1, 2 y 4 ¿con cuál me quedo? la regla de hidrocarburos que estudiamos en la clase anterior nos dice que hay que dar la menor numeración a los sustituyentes me quedo con la numeración de azul quiere decir que empieza por el cloro entonces la numeración correcta debe empezar por el cloro y esa debería ser esa debería ser la numeración listo le damos el nombre en orden alfabético primero va la B de bromo sería 4 bromo luego va el cloro 1 cloro y luego igual metil 2 metil y luego la cadena principal que es el penceño ¿ves? como logras observar se le está dando el nombre ¿no? tal como hemos visto en las clases anteriores ahora aquí nuestro nuestro aromático ¿tiene algún sustituyente que le da un nombre especial al benzeno? ¿ustedes qué dicen? ¿cuál sería Nicolás? correcto Omar hay uno pero no en el carbono uno eso es correcto muy bien Omar buena observación ¿quién sería? ¿quién sería el sustituyente? correcto sería el metil y le da el nombre especial tolueno ¿correcto? perfecto el sustituyente que le da un nombre especial al benzeno es el metil muy bien entonces como Omar estaba diciendo aparece el metil pero no está en el carbono uno entonces esta forma de enumerar no me sirve así que la borro y como yo quiero que el metil sea el carbono uno para darle el nombre tolueno acá tengo la nueva numeración y en esa nueva numeración se nombraría cinco bromo dos cloro uno metilbenzeno que sería el tolueno ¿ves? entonces cuando tú quieras dar un nombre especial a veces la numeración coincide ¿no? a veces la numeración no va a coincidir entonces si no coincide la volvemos a numerar no hay ningún problema entonces yo tengo allí los dos nombres que puede tener este compuesto polisustituido ¿listo? un par de ejemplos más a ver tenemos este con cuatro sustituyentes wow entonces si seguimos las reglas convencionales de hidrocarburos y lo nombramos como derivado del benzeno la menor numeración es la que aparece allí siempre la menor numeración a los localizadores o sustituyentes disculpen luego escribimos el nombre este señor como tú ya sabes se llama nitro y este pequeño se llama metil y yo tengo que sería el nombre primero la M dos metil y luego viene el tres el uno coma tres coma cinco nitro benzena está su nombre como un derivado del benzena ahora como también observo el metil tú sabes que el metil le da un nombre especial al benzena el nombre tolueno entonces la numeración yo veo que el metil está en el carbono dos entonces quiero nombrarlo como un derivado del tolueno el metil debe estar en el carbono uno así que esa numeración la tengo que cambiar si le pongo el número uno al metil la nueva numeración sería esa que aparece en rojo la menor numeración entonces ahora los sustituyentes nitro están en el carbono dos cuatro y seis y el nombre del compuesto sería dos coma cuatro coma seis trinitro tolueno ahora lo estoy nombrando como derivado del tolueno entonces así lo conocen trinitro tolueno ¿no? ese es el otro nombre o comercialmente lo llaman a esto TNT si has tenido una buena infancia como cualquier niño sano habrás visto al corre caminos y al coyote y ya sabrás qué significa eso de TNT ¿no? una pregunta que todos hacían ¿qué significa TNT? sabíamos que era un explosivo pero no se sabía que ahora ya sabes qué significa el dos coma cuatro coma seis trinitro tolueno el famoso TNT ¿listo? entonces así es como nosotros vamos a ir dando el nombre a los derivados no ¿cómo que Minecraft? no ¿qué sé? por favor ediche infancia sana bueno entonces ese sería el nombre de este polis sustituido ¿ya? entonces ya saben que los polis sustituidos pueden tener hasta dos nombres como derivado del benceno en la que se siguen las reglas básicas de hidrocarburos o como derivado de un hidrocarburo especial como puede ser el tolueno el estireno el fenol y para poder hacer eso el sustituyente que le da el nombre especial siempre debe estar en el carbono ¿no? ahora fíjate este último ejemplo para terminar con los polis sustituidos si tú te das cuenta tiene tres sustituyentes pero los tres son el grupo metil bueno si quiero nombrarlo como derivado del benceno no hay ningún problema doy la menor numeración a los sustituyentes y escribo el nombre 1,2,3 trimetil benceno listo ahora si nosotros tuviéramos la intención de darle un nombre o nombrarlo usando el nombre tolueno en este caso en particular no lo podríamos hacer ¿por qué profe? si tiene tres metil justamente por eso porque tiene tres metil ¿cuál sería el 1? ¿cuál sería el 1? ¿qué es más importante que esa? ¿por qué a un metil le pones le das la prioridad de ser el 1 y a los otros 2 los trabajas como si fueras sustituyentes? son los mismos entonces cuando tú observes que en un aromático hay dos o más sustituyentes que le dan el mismo nombre especial preferible no usar esos nombres especiales o mejor dicho no se usan esos nombres especiales simplemente se nombran como derivados del así de sencillo muy bien chicos con eso hemos dado por finalizado lo que son la nomenclatura de polis sustituidos ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a esos polis sustituidos? ¿tienen alguna duda alguna consulta? bien si no hay ninguna pregunta me imagino que está quedando claro espero que sea así chicos no se desanimen en preguntar por favor vamos a ver ya para finalizar lo que es nomenclatura de hidrocarburos vamos a ver aquellos aromáticos de anillo fusionado llamados así porque como tú puedes observar en la imagen la cadena del benceno se están uniendo dos o más cadenas de benceno existen muchos aromáticos fusionados aquí solamente te estoy mostrando los dos más usados el primero se le llama o se le conoce como nastaleno y el segundo el antraceno ahí están sus fórmulas globales y lo bueno de estos compuestos es que ya cada uno uno de sus carbonos presenta un localizador determinado si tú te das cuenta para poder dar los localizadores siempre voy a empezar por la parte superior del lado derecho y voy a continuar la numeración en sentido horario tal como estás observando en el caso del nastaleno en el caso del antraceno es igual solo que estos dos carbonos tienen una numeración diferente ¿a qué se debe eso? principalmente a la reactividad que tiene su carbono en comparación con los otros no es nada del otro mundo entonces aquí tenemos a dos hidrocarburos los nombres comunes que se van a usar son los que aparecen en el nastaleno y el antraceno quiere decir que si yo tengo un aromático fusionado con sustituyentes los deberé nombrar como derivados del nastaleno o derivados del antraceno son el número de anécdotas que le tenga las voy a seguir profesor las reglas que ya conocemos de hidrocarburos por ejemplo allí algunas algunas formas de denotar esos carbonos alfabetas no sé si las conocía antiguamente pero bueno vamos aquí yo quiero dar el nombre a este compuesto muy bien si yo utilizo los criterios que he puesto acá sería el carbono 1 el 2 y el 3 entonces el nombre sería 2 bromo 3 metil y como presento un solo un anillo de A2 ese es el nastaleno entonces 2 bromo 3 metil naftaleno esa sería la numeración y ese podría ser el nombre pero en el caso de estos aromáticos tú puedes observar estos aromáticos fusionados son simétricos es decir si tú a estos anillos los haces girar rotar no puedes encontrar que los mismos sustituyentes están en posiciones diferentes eso indicaría que pueden haber varias numeraciones y como no pueden haber varias numeraciones tenemos que quedarnos con la numeración más baja para los sustituyentes entonces ¿qué pasa si a este compuesto así por azares de la vida hago lo siguiente lo voy a agarrar del metil y lo voy a subir usando esto como un eje de simetría lo voy a subir así hacia arriba ¿cómo quedaría la molécula? quedaría así ¿verdad? quedaría la molécula de esta manera no tal como ustedes lo observan en el lado de aquí si yo lo giro te das cuenta que ahora el metil está arriba y el bromo está abajo si yo busco la numeración empiezo siempre por la parte superior y en sentido horario veo que los dos sustituyentes tienen la misma numeración ya el dos y tres en ambos lados pero ¿con cuál debo quedarme? como los sustituyentes tienen la misma numeración dos y tres tengo que dar la preferencia al orden alfabético del sustituyente como este es bromo y este es el metil el menor número debe ir para el bromo por el orden alfabético quiere decir que la primera forma es correcta mientras que la segunda no sería la correcta y el nombre del compuesto sería como les había comentado dos bromo tres metil naftaleno ese sería el nombre entonces a veces a estos aromáticos hay que darles ciertos giros para saber si la numeración que estamos usando es la menor para esos sustituyentes veamos un ejemplo más tengo esto un derivado del antraceno muy bien si yo le doy la numeración aquí sería el uno y continúo en sentido horario dos tres acá sería el cuatro acá es el cinco y acá es el seis los sustituyentes estarían en el carbono tres y en el carbono seis muy bien ahora será esa la menor numeración qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula qué pasa si le doy un pequeño giro a la molécula cómo quedaría a ver si lo giro solamente giro la molécula así ya 180 grados alucinándome lo giro 180 grados nos vamos a dar cuenta que nos queda la molécula de arriba y si empezamos la numeración por la parte superior y seguimos en sentido horario dos tres cuatro cinco seis y siete quedaría así y los sustituyentes están en la posición uno coma siete disculpa dos coma siete en la posición dos coma siete a ver será esa la menor numeración puede que sí puede que no ahora qué pasa si ahora a la molécula original yo la hago girar la agarro del bromo y la subo ¿no? subo a la molécula ¿no? la subo obtengo la siguiente estructura ¿te das cuenta? y si empiezo la numeración uno dos tres cuatro cinco seis y siete los localizadores siguen en la posición dos y siete tengo tres posibles formas de numerar ¿con cuál me debo quedar? con la que de menor numeración quiere decir que la primera no va me quedo con estas dos porque me dan un menor numerador o localizador ¿no? dos ahora como hay dos opciones tengo que buscar la que tenga la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético primero debe ir el bromo y luego debe ir el metido entonces me quedo con esta y esta sería la incorrecta y el nombre finalmente del compuesto es el que ustedes observan aquí y ese sería el nombre del compuesto ¿no? sería el dos bromo siete metil antracel bien entonces de esa manera es como tenemos que tener cuidado al momento de buscar la menor numeración en el caso de estas moléculas es posible girarlas ¿ya? muy bien señores tenemos receso desde las 11 y 55 hasta las 12 y 10 ¿ya? entonces vayan a descansar y continuamos bien muchachos continuamos y durante las primeras horas prácticamente hemos estado revisando todo lo que corresponde a nomenclatura de hidrocarburos ¿no? aromáticos desde los que tienen un sustituyente dos varios y ahora los de anillo fusionado que hemos estado viendo aquí ¿no? entonces ya con esto estaríamos pasando o entrando a los a las funciones oxigenadas que recuerden que se llaman funciones oxigenadas porque aparte de el carbono y el hidrógeno van a estar va a estar presente el oxígeno dentro de vamos a empezar con las dos básicas que son los alcoholes y éteres ¿ya? ahora a esos alcoholes y éteres se les considera derivados del agua porque si tú observas el agua la molécula como allí aparece su estructura si un hidrógeno es reemplazado por una cadena de carbonos tienes un alcohol y si los dos hidrógenos en la molécula de agua son reemplazados por dos cadenas de carbonos tienes el éter por eso se les dice que son derivados del agua ahora vamos a hablar primero de los alcoholes pero para que un compuesto orgánico oxigenado sea llamado alcohol tiene que tener el grupo hidroxilo el grupo OH ahora esta R representa un resto al kilo ¿qué significa eso? en palabras más sencillas representa o quiere decir que la cadena de carbonos que se une al OH debe ser una cadena alifática ¿ya? tiene que ser una cadena alifática puede ser abierta puede ser cerrada puede ser lineal puede ser ramificada puede ser saturada o insaturada no interesa el caso es que sea alifática porque si no es alifática sería entonces una aromática y no puede ser un alcohol con una cadena aromática ¿no? no es un alcohol simplemente hay que tener presente eso y bueno vemos una de las formas más comerciales del alcohol es el medicinal que es bastante usado durante esta pandemia y algunas características importantes de este alcohol primero los alcoholes están formados por moléculas polares recuerden que una molécula es polar porque la distribución de electrones es asimétrica y en el caso de los alcoholes pues así es eso que implica que sus moléculas se unen entre sí y sus moléculas se unen entre sí principalmente por la fuerza intermolecular puente hidrógeno principalmente por puente hidrógeno por puente hidrógeno ¿no? recuerda que para que exista puente hidrógeno la molécula tiene que ser polar y además debe estar en la estructura el hidrógeno unido al oxígeno o al flúor o al nitrógeno y otra característica podemos decir los alcoholes son solubles en agua pero no todos los alcoholes son solubles en agua aquellos que tienen que tienen menos de 5 carbonos porque si tienen más de 5 carbonos ya la solubilidad disminuye drásticamente y haciendo de 6 7 8 carbonos son insolubles en agua entonces los alcoholes que si son solubles son aquellos que tengan menos de 5 carbonos 1 2 3 o 4 ¿no? característica importante muy bien vamos a ver un poco acerca de su clasificación existen dos formas de clasificar a los alcoholes la primera es según el tipo de carbono al que se une el grupo hidroxilo el grupo OH si ustedes recuerdan cuando vimos hidrocarburos o química orgánica hace dos semanas existen 4 tipos de carbonos si el OH está unido a un carbono primario como el que se muestra aquí en la figura entonces el alcohol será llamado primario si el OH se une a un carbono secundario pues el alcohol que da origen será un alcohol secundario y si el OH se une a un carbono terciario pues el alcohol que origina es terciario ¿no? otra manera de clasificar los alcoholes es según el número de OH que presenta según el número de grupos hidroxilos que están en la cadena principal si solamente tiene un grupo OH se le llama monol ¿no? si tiene dos o más como en los casos que tienen al costado se les llama poliol ¿ya? entonces así es como se clasifican según el número de OH monol si hay uno poliol si hay dos o más ¿cómo vamos a nombrar a los alcoholes? bueno para nombrar existen dos tipos de nombre el común y el sistemático ¿cuál? este ¿cómo es que los vamos a nombrar en la nomenclatura común? bueno en la nomenclatura común para dar el nombre va a ser de la siguiente manera primero voy a nombrar al sustituyente mejor dicho primero disculpen escribo la palabra alcohol estoy olvidando luego escribe el nombre de la sustituyente y luego le doy la terminación ICO así es como yo le voy a dar el nombre común a mi alcohol por ejemplo si tú observas el CH3 es un sustituyente ¿te acuerdas cómo se llamaba? ya lo hemos revisado muchas veces metil ¿verdad? entonces ¿cómo le daría el nombre? alcohol metil y la terminación ICO tengo el alcohol metilico de esa manera es como yo doy el nombre común a los alcoholes ¿cómo hago en la nomenclatura sistemática? bueno en la nomenclatura sistemática es diferente porque vamos a seguir las reglas ¿no? de compuestos de hidrocarburos ¿ya? vamos a ponerlo aquí seguir reglas de hidrocarburos ¿ya? seguimos las reglas de los hidrocarburos solo que algunas cosas van a cambiar por ejemplo la prioridad ahora la va a tener el grupo OH ¿qué significa? que si yo buscaba la cadena con más carbonos o con más enlaces dobles o triples ahora voy a buscar primero la cadena que tenga más OH si la menor numeración iba para el sustituyente o para los enlaces insaturados ahora la menor numeración debe ir para los OH esas son esas son las únicas cosas que cambian algo más es que la terminación de la que vienen estos hidrocarburos o estos alcoholes que suelen terminar en la terminación ANO ENO esa última vocal va a ser cambiada por la terminación HOL haciendo referencia al alcohol entonces el nombre de este primer compuesto como está formado por un carbono prefijo MED como sus enlaces son simples es derivado del metano pero como tiene OH la última vocal a cambio y tengo el metano entonces así es como voy a ir nombrando los compuestos otro este muy bien en la nomenclatura común este sustituyente de dos carbonos se llama etil entonces alcohol etil y la terminación ICO alcohol etílico vamos a alcohol etílico usando la nomenclatura sistemática la cadena está formada por dos carbonos prefijo numérico E como los enlaces entre los carbonos son simples etano pero como tiene el OH la última vocal cambia por la terminación OL y tengo el etano así es sencillo un par de ejemplos más aquí tenemos algunos ramificados miren igual quiero usar la nomenclatura común primero como es que se llama todo ese sustituyente a ver si se acuerdan de cuatro carbonos se une por el carbono del centro el terciario este es el famoso ter butil el ter butil el iso no el iso de tres ter butil entonces sería alcohol ter butil y la terminación ICO alcohol ter butil y en la nomenclatura sistemática profe como sería ah muy bien allí sería primero escogemos la cadena principal que es la que contiene el OH en este caso una cadena de tres la menor numeración al OH por este lado por ese extremo tengo que empezar el metil está en el sustituyente número dos entonces el nombre del compuesto sería dos metil cadena de tres carbonos pro como los enlaces son simples propano y el OH que se encuentra en el carbono dos propano dos ol allí tengo el nombre ¿ves? entonces en la nomenclatura sistemática es sencillo porque son las mismas reglas de los hidrocarburos solamente que ahora la prioridad la tienen los OH y al final la última vocal del alcano o del alqueno del alquino cambia por la terminación O igual se tiene que especificar dependiendo la estructura en que carbono se encuentra el OH pero las reglas son las mismas ejemplo tengo este ya acá tengo este si quieres la nomenclatura común todo este de acá tiene un nombre es cinco carbonos si bien es cierto no lo hemos visto anteriormente pero si es conocido este es el isopentil ya te lo presento isopentil entonces en su nombre común sería alcohol isopentil y la terminación ICO y tengo mi alcohol isopentil en la sistemática muy bien cadena principal la que contiene los OH menor numeración al grupo OH empiezo por acá sustituyente el metil que está en el carbono 3 nombre 3 metil cadena principal de 4 BUD como los enlaces son simples BUD y como está en el carbono 1 la última vocal cambia BUD 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 entonces así es como vamos a nombrar los alcoholes chicos ya y ya tenemos alcoholes que son un poco más complejos en estructura entonces cuando ya el alcohol es muy complejo en estructura se evita dar el nombre porque el sustituyente ya sería más complicado de nombrar y solamente se utiliza nomenclatura sistemática por ejemplo en el primer compuesto tiene dos OH la cadena principal debe tener esos dos OH empiezo a enumerar por el extremo izquierdo hay un sustituyente del carbono 5 que es el metil el nombre sería 5-metil-hexano-2,4-diol ubicando siempre a ese compuesto o al grupo OH Profe y si hay un enlace doble ¿quién manda? el OH recuerda que el OH tiene prioridad sobre los enlaces insaturados y sobre los sustituyentes entonces la cadena principal es de 3 carbonos la que contiene el OH y la menor numeración en este caso debe empezar por el lado derecho el metil está en el carbono 2 tendría 2-metil cadena de 3 carbonos PROP ubicación del enlace doble 2-en y el OH que está en el carbono 1 1-F entonces así voy creando los nombres chicos siguiendo las mismas reglas justamente por eso no se escriben las reglas acá porque son las mismas simplemente se les muestra ejemplos para que ustedes recuerden cuáles serán esas reglas cadena cerrada la cadena principal es la cerrada por obvias razones la menor numeración a los OH quiere decir que por el OH voy a empezar a numerar los sustituyentes están en el carbono 4 y son dos grupos metil 4,4-dimetil cadena cerrada ciclo de 6 carbonos hexano porque los enlaces son simples y el OH que está en el carbono le cambia entonces hexano y si la cadena cerrada viene un insaturado la misma historia la cadena cerrada es la principal no porque tenga el insaturado sino por el OH la menor numeración al OH por eso empieza por allí por el carbono 1 el nombre sería cadena cerrada ciclo 5 carbonos pent enlace doble en el carbono 2 2 en y lo H que está en el carbono 1 así es como vamos nombrando chicos ya los compuestos los alcoholes en este caso algunas propiedades químicas importantes de los alcoholes las reacciones de oxidación gracias a que los alcoholes tienen esa capacidad de oxidarse pueden formarse diversos tipos de compuestos por ejemplo un alcohol primario cuando se oxida da origen a un aldeído y si continúa el proceso de oxidación puede llegar a formar un ácido carboxílico pero si oxidamos un alcohol secundario este lo único que puede lograr formar es cetona entonces para poder determinar qué tipo de producto puede obtenerse cuando se oxida un alcohol tengo que primero identificar qué tipo de alcohol es el que tengo si es primario o si es secundario en eso consiste básicamente muy bien hasta allí hemos visto los alcoholes veamos un poquito ahora acerca de los fenoles profe que no era éter solamente que aquí aparece un grupo especial que son los fenoles los fenoles al igual que los alcoholes tienen al grupo hidroxilo pero que los diferencia que la cadena ahora de carbonos a la que se une es una cadena aromática es una cadena aromática es una cadena aromática esto es una cadena aromática entonces con esto les digo que un alcohol es diferente a un fenol no son los mismos chicos que puedan tener el mismo grupo sí pero que tengan las mismas propiedades químicas sobre todo no son bien diferenciadas y tenemos algunos productos en los cuales se utilizan los fenoles ¿no? y por supuesto nos mencionan al fenol base ¿no? al hidroxibenzeno o también llamado fenol o también llamado benzenol cualquiera de los dos o de los tres mejor ahora ¿cómo es que se nombra a estos compuestos? como tú observas estos compuestos son los del benzeno entonces las reglas que hemos visto para los aromáticos durante la primera hora se van a aplicar en este caso porque son es un aromático al fin y al cabo con un nombre diferente pero es un aromático por ejemplo si el aromático tiene dos sustituyentes y uno de ellos es el OH como están en la posición uno y dos yo puedo nombrarlo como derivado del benzeno orto etil hidroxibenzeno ¿no? pero como hemos visto en ejemplos anteriores etil porque así se llama este sustituyente e hidroxi porque se llama así este otro y en orden alfabético primero debe ir la E antes que la H ahora si en vez del prefijo orto yo quisiera usar los localizadores numéricos por el orden alfabético primero debe ir la E y el nombre sería 1-etil 2-hidroxibenzeno tal como hemos visto en aromáticos con dos sustituyentes igualito ahora ahora este si quiero nombrarlo como derivado del fenol porque el hidroxi unido al benzeno me forma el fenol entonces como están en la posición 1-2 sigue siendo orto en este caso orto-etil fenol lo nombro como derivado y si quiero usar localizadores ya sabes que el sustituyente que da el nombre especial debe estar en el carbono 1 entonces la numeración sería ahora de esa forma el nombre sería 2-etil-fenol 2-etil-fenol entonces como puedes observar las reglas son las mismas los criterios para nombrar con dos sustituyentes o con tres o más son exactamente los mismos son exactamente los mismos un ejemplo más si desean ahora con tres sustituyentes con tres sustituyentes entonces si veo allí que tiene tres sustituyentes ya sabes la menor numeración a los sustituyentes lo tengo entonces un nombre podría ser el 1,2 este di-hidroxi 4-metil-benzeno puedo nombrarlo como derivado del benzeno pero como estamos en el capítulo de fenoles sería bueno que se le dé el nombre como un derivado del fenol pero si observas hay dos grupos 2OH. No puedo darle a uno la prioridad y al otro nombrarlo como sustituyente. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, simplemente lo vamos a nombrar como un derivado del benzeno, pero usando la terminación. Si tiene 2OH, diol, y si tiene 3OH, triol. Por ejemplo, el nombre del compuesto sería 4-metil, cadena principal benzeno, 1,2-diol. Si tú observas aquí, el único sustituyente es el metil y los OH son parte del grupo principal, pero como no puedo darle la terminación fenol, le estoy dando la terminación diol. Pero las reglas siguen siendo las mismas. ¿Vuelvo a repetir? Sí. Menor numeración. La misma historia. Yo puedo nombrarlo como 1,2,4-tri-hidroxibenzeno. Está bien. Pero si quiero nombrarlo como un derivado del fenol, entonces lo ideal sería que nombre la cadena benzeno y esos 3 OH los localizo, 1,2 y 4, y le doy la terminación triol. ¿Por qué? Porque tiene 3OH. Entonces, aquellos aromáticos o aquellos fenoles que tengan 2 o más OH siempre va a ser importante que se les dé la terminación según el número de OH, ¿no? Diol o triol. Esa es la única diferencia. De allí, todo lo demás es lo mismo. Y ahora sí, llegamos a la última parte. Éteres. Los éteres pueden ser, o como ya hemos visto, son derivados del agua donde los dos hidrófonos han sido reemplazados por cadenas de carbonos. Esas cadenas pueden ser aromáticas o alifáticas. No interesa. ¿Ya? El grupo funcional del éter es el famoso grupo óxido. ¿No? Óxido. Algunos tipos de éteres. Como tú te has dado cuenta en la estructura anterior, el oxígeno va a estar rodeado de dos cadenas de carbono. Si las dos cadenas de carbono son iguales, entonces tendré un éter simétrico. Pero si las dos cadenas son diferentes, tendré un éter asimétrico. Y allí viene su clasificación. Éter simétrico cuando las dos cadenas a las que se une el oxígeno son iguales. Y asimétrico cuando las dos cadenas sean diferentes. Nomenclatura. De igual manera, para poder dar nombre a los éteres, voy a utilizar tanto la nomenclatura común como la sistemática. Y dentro de la común existen varias formas. Vamos a ver algunas de ellas. En la nomenclatura común, vamos a ponerla acá arriba mejor. La primera forma. Voy a colocar primero el nombre de los sustituyentes, o sea, las cadenas de carbono las voy a nombrar como sustituyentes, y luego le doy la terminación éter. Por ejemplo, esta cadena es etil y esta también. Sería entonces el dietil éter. Allí tengo el nombre común de este compuesto. Otra manera de dar nombre común es en esta segunda. Y en la segunda forma, primero voy a empezar con la palabra éter. Luego voy a colocar el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. Y luego le doy la terminación ico. Como ambos son etil, sería entonces el éter dietílico. ¿Te das cuenta? Entonces, los éteres que son los que tienen cadenas de carbono sencillas se pueden nombrar usando esta nomenclatura común. En este caso, el éter dietílico. En el caso de la sistemática, bueno, las reglas son las mismas de hidrocarburos. Mismas reglas de hidrocarburos. Eso no va a cambiar. pero ¿cuál es la gran diferencia en esto? La diferencia es que ahora el grupo oxi se le considera un sustituyente. ¿qué quiere decir esto? El grupo oxi no tiene prioridad. O sea, el grupo oxi no tiene prioridad sobre otro sustituyente. No tiene prioridad sobre el enlace doble ni el triple. Y no tiene prioridad sobre los OHs del alcohol. Es un sustituyente más. Entonces, si yo quiero seguir las reglas de hidrocarburos, tengo que elegir la cadena principal. Como ambas cadenas tienen las mismas características, cualquiera de ellas puede ser. Por ejemplo, esta. Esta es la cadena principal. Está formada por dos carbonos. Si tú te das cuenta, todo esto de acá vendría a ser el sustituyente. Este sustituyente está formado por dos carbonos. Prefijo numérico para dos carbonos, et. Y como está unido al oxi, su nombre como sustituyente será etoxi. Este se encuentra en el carbono 1. Y el nombre del compuesto será etoxietano o 1-etoxietano, si quieren colocar. Allí tengo el nombre. Veamos. Otro ejemplo. Cuando las cadenas son diferentes. Si quiero usar los nombres comunes, en su primera forma tengo que nombrar los sustituyentes y luego dar la terminación éter. Este es el metil, este es el etil, en orden alfabético, primero va etil, metil, eter. Ahí está. Si quiero usar la segunda forma, empiezo con la palabra éter, luego nombro los sustituyentes en orden alfabético y la terminación ico. Éter, etil, metil y la terminación ico. Éter, etil, metilico. Ahí está. Si quiero usar el nombre sistemático, igual, la cadena principal, en este caso es la que tiene más carbonos. Quiere decir que esta otra cadena que aparece aquí viene a ser como un sustituyente. Tiene un solo carbono, su prefijo para un carbón es met y como está unido al oxi, el sustituyente se llama metoxi y está en el carbono 1. Entonces tengo el ometoxietano. ¿No? Un ometoxietano. Y listo. Veamos algunos éteres que tienen cadenas ramificadas como el que vemos aquí. Podemos darle igual el común y el sistemático. Dando a la primera forma del nombre común, este se llama etil y este de aquí se llama isopropil. En orden alfabético sería etil isopropil eter. Disculpen, este isopropil metil. Disculpen, ese letrón metil, confundí. Isopropil metil eter. En orden alfabético. Si quiero darle la segunda forma, el segundo nombre, primero empiezo con eter, luego nombro los sustituyentes en orden alfabético y le doy la terminación ICO. Entonces sería el éter, isopropil, metil y la terminación ICO. Ahí está. Si quiere usar la sistemática, ya lo sabes, cadena principal, en este caso la que tiene más carbonos. Todo esto sería un sustituyente. Tiene un carbono, prefijo met, unido al oxi. el sustituyente se llama metoxi. La menor numeración, bueno, como tiene tres carbonos no es complicado. El nombre del compuesto sería 2-metoxi-etano. No, 2-metoxi-etano. Ahí estaba ya la numeración. 2-metoxi-etano. Entonces, son las mismas reglas, chicos. Porque, ¿qué pasa si una de las cadenas es aromática? Lo mismo. En el primer nombre sería el nombre de los sustituyentes. Este primero, que serve en seno, se llama fenil. Este, el etil. Primero va la E antes que la F. Etil-fenil-éter. Y si quiero dar el segundo nombre, sería el éter-etil-fenílico. Con la terminación. Si quiero darle el nombre especial o el nombre sistemático, escojo la cadena principal. Que por obvias razones debe ser la cadena aromática, ¿no? Porque tiene más carbonos. Todo esto sería un sustituyente de dos carbonos unido al oxígeno, oxi, etoxi. Y su nombre sería entonces etoxi-venceno o un etoxi-venceno. Como te vuelvo a repetir, son las mismas reglas. Aquí tenemos algunos aromáticos o algunos éteres ya que tienen estructuras más complejas y bueno, allí ya se deja de usar la nomenclatura común y solo se utiliza la sistemática. Como hemos dicho, todos esos o todo el grupo funcional éter va a funcionar como si fuera un sustituyente al momento de nombrar. Entonces, la menor numeración a los sustituyentes en la cadena principal y su nombre sería 2,4,6 primetoxi-venceno. La cadena o si también es el grupo OH presente, la prioridad la tiene el OH. Entonces, la cadena principal es la que tiene más OH y la menor numeración también son para los OH. Quiere decir entonces que todo esto viene a ser un sustituyente de dos carbonos unido al oxígeno etoxi. El nombre del compuesto sería 3-etoxi- propano 1,2 diol. No, porque se repite dos veces el OH. igual aquí. Cadenas insaturadas, la misma historia. Quiero dar el nombre al compuesto. Escojo la cadena principal que es la que tiene más insaturados. Profe, las dos tienen un insaturado. Entonces, ojalá que tenga más carbonos. Y la menor numeración es para el insaturado porque él tiene prioridad. Profe, y este sustituyente con dos, ¿cómo se llama? Los carbonos, prefijo et. Enlace doble viene del eteno. Y como está unido al oxi, tengo al etenoxi. Nombre del sustituyente del compuesto 3-etenoxi-prop-1-ena. ¿Listo? Profe, aquí, si hay cadenas cerradas con insaturados, la misma historia. La prioridad la tiene el insaturado. La cadena principal es la cerrada y la menor numeración empieza por el insaturado. ¿No? Ahí está. ¿No? Va en sentido, obviamente, antihorario. Este sustituyente es el etil. Este sustituyente, como ya hemos visto en otros ejemplos, es el metoxin. Y en orden alfabético se empiezan a nombrar. 6-etil-1-metoxin-ciclo-ex-1-en. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el éter tiene un aromático y a continuación tiene un grupo metil? Bueno, eso, si seguimos la nomenclatura de aromático, se llama metoxibenceno, ¿no? Porque ese es el metoxi. pero cabe indicar que el metoxibenceno, ese grupo metoxi le da al benceno un nombre especial, el nombre especial anisol. Entonces, el metoxibenceno tiene un nombre especial. Así como el hidroxibenceno tiene el nombre fenol, y así como el metilbenceno tiene el nombre especial tolueno, el metoxibenceno le da el nombre anisol. Y si yo quiero nombrar a estos éteres aromáticos como derivados del anisol, sigo usando las reglas de aromáticos, tal como ya hemos visto. Aquí tenemos un ejemplo. Como solo tiene dos sustituyentes pueden mencionarse usando localizadores o los prefijos. Como están los dos en las posiciones 1 y 4 sería para, este ya sabes que es el bromo, este es el metoxi y en orden alfabético primero sería para bromo metoxi benceno. Como derivado del benceno. Si quiere usar localizadores el menor localizador para el sustituyente según su orden alfabético. Quiere decir que el bromo va en el 1. Y sería 1 bromo 4 metoxi benceno también. Pero si ahora quiero nombrarlo como derivado del anisol el metoxi debe estar en el carbono 1. Entonces vuelvo a numerar. Entonces en su nomenclatura ya como derivado del anisol sería el para bromo anisol y si no quiere usar el prefijo para sino los localizadores ya sabes que esto está el metoxi debe ser el 1 porque le da el nombre especial y tendría entonces el 4 bromo anisol. Listo? El 4 bromo anisol. Muy bien señores entonces con esto estaríamos dando por finalizada la parte teórica de nuestra clase del día de hoy. No sé si tendrán alguna duda alguna pregunta o prefieren que nos vayamos directamente a los ejercicios de clase. Ustedes dirán tenemos algo de más o menos entre 20 minutos a menos no sé qué dicen listo ejercicio directo perfecto muy bien allí en pantalla ustedes pueden ver los ejercicios en la pregunta 1 hay que hacer una corrección a la clave D ya en la pregunta 1 hay que hacer una corrección a la clave D la secuencia debería ser verdadero verdadero falso tal como observan ustedes en la pantalla entonces vamos a ver con respecto al benzeno su molécula es cíclica sí cadena cerrada plana correcto porque todos los carbonos que forman el anillo están en un mismo plano y presenta tres enlaces dobles alternados primer enunciado verdadero sus carbonos presentan hibridación sp2 como tú te has dado cuenta el benzeno forma enlaces dobles entonces quiere decir que el carbono tiene hibridación sp2 presentan reacciones de adición acá está el error porque las reacciones típicas de los aromáticos son las de sustitución por eso la clave a este ejercicio debe ser la letra de edad en la pregunta 2 me piden el nombre muy bien entonces para el primer compuesto vamos a darle el nombre como están como tiene dos sustituyentes y están en la posición 1 y 3 yo podría usar el prefijo meta este sustituyente como tú bien sabes se llama etenil y este chiquitín se llama nitro en orden alfabético primero la e meta etenil nitro y la terminación bencena este es el primer nota si quiero darle localizadores en vez de su trifijo meta entonces la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético primero va la e entonces sería 1 etenil 3 nitro benceno ahora si quiero darle un nombre especial lo puedo hacer porque el etenil al benceno le da un nombre estireno solo que el etenil debe estar en el carbono 1 y justo en este caso coincide entonces yo puedo darle el nombre 3 nitro estireno y si no quiero usar números uso localizadores posición 1 3 meta nitro estireno esos son los 4 posibles nombres que tiene este compuesto el siguiente tiene 3 sustituyentes muy bien como los 3 sustituyentes están equidistantes tienen los mismos localizadores voy por el orden alfabético este se llama bromo este como ya hemos visto hace un momento es etenil y este pequeñín de aquí etil primero debe ir el bromo para saber en qué sentido continúa la numeración me baso en el orden alfabético primero va el etenil entonces el nombre del compuesto en orden alfabético sería 1 bromo ya luego viene el 3 etenil luego viene el 5 etil y bueno por cuestión de espacio escribo la palabra benzeno aquí abajo ese sería un nombre ahora otro nombre que puede tener es como derivado del estireno acuérdate que el etenil le da ese nombre pero como aquí el etenil está en el carbono 3 esto implica que debo de volver a enumerar la cadena entonces este tiene que estar en el carbono 1 y el orden alfabético me indica cuál va a ser el sentido de enumeración que sería el que está en rojo entonces sería en orden alfabético primero el 3 bromo luego viene el 5 etil y luego viene el nombre de la cadena que es el estireno porque lo estamos nombrando así como un derivado entonces si nosotros buscamos la alternativa que pueda tener el nombre esta debería ser la letra D 1 etenil 3 nitrobenzeno y en el segundo caso el 3 bromo 5 etil estiren esa sería la clave para el ejercicio 2 letra D en la pregunta 3 que piden el nombre no sé si tendrás alguna clave ¿no? entonces aquí vemos que el benzeno tiene un solo sustituyente entonces la cadena principal puede ser el benzeno o puede ser la cadena abierta en este caso para decidir yo veo que toda esta cadena tiene 4 carbonos pero tiene varias ramificaciones si yo lo quisiera tomar como un sustituyente su nombre sería muy complejo entonces para evitarme problemas la cadena abierta va a ser la principal y el aromático viene a ser el sustituyente menor numeración en la cadena abierta según los sustituyentes este pequeño se llama metil bueno este creo que ya es conocido es el cloro y este de aquí se llama fenil en orden alfabético primero va la C 1 cloro luego sigue la F 2 fenil y luego sigue el metil 3 metil la cadena principal formada por 4 carbonos BUD y como los enlaces son simples terminación A este sería el nombre y la clave sería para el ejercicio 3 la letra C la C de crema no 3 C de crema en la 4 tengo hidrocarburos de anillo fusionado derivado del antraceno porque tiene 3 carbonos o 3 anillos ahora si quiero darle el nombre tú sabes que la numeración siempre empieza por la parte superior derecha y va en sentido horario 2 3 4 y 5 los sustituyentes están en el carbono 2 y 5 pero ¿qué pasa si a la molécula la hago girar un poco? ¿qué pasa si la hago girar? a sorpresa al momento de hacer girar la molécula ¿no? digamos en las 680 grados ¿no? la hago girar obtengo esta molécula que es la misma solamente que la he girado ¿no? entonces ahora el etil está en el carbono 1 y continúa la numeración en el sentido horario como es de costumbre los sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 6 ¿cuál manda? la que da menor numeración entre el 2 y el 1 la que da menor numeración es el 1 entonces el nombre sería de este compuesto 1 etil 6 metil cadena de 3 anillos fusionados el antracen la clave sería en el ejercicio 5 la letra C 1 etil 6 metil antracen ¿listo? pregunta 5 con respecto a los alcoholes el ciclopentanol es un alcohol primario si nosotros observamos al ciclopentanol o lo construimos mejor dicho ciclo cerrado pente 5 carbonos tiene la forma de un pentágono la terminación holo acá hay un grupo OH este es el ciclopentanol y como observamos el OH se está uniendo a un carbono secundario es un carbono secundario por lo tanto el ciclopentanol es un alcohol secundario primer enunciado falso el etanol si nos hablan de etanol prefijo E debe tener dos carbonos acá está el etanol ¿es soluble en agua? sí porque tiene menos de cinco carbonos ¿se clasifica como un monol? claro porque solo tiene un OH entre las moléculas de estos alcoholes predomina las fuerzas fuente hidrógeno claro que sí porque ambas moléculas son polares además el oxígeno se encuentra unido al hidrógeno por el OH entonces predominan entre ellas las fuerzas fuente hidrógeno no tal como les había explicado en la parte de la clase falso verdadero verdadero en las cinco la clave debe ser la letra B de barco pregunta 6 nos dan dos alcoholes y nos piden que la secuencia de verdadero y falso en la pregunta 5 en la pregunta 6 el enunciado 1 hay que completarle esta palabra o esta sílaba que está en rojo exano debería decir es la única corrección en esta pregunta 6 bien primero el nombre de A si yo quiero darle el nombre al compuesto A tengo que escoger la cadena principal que es la que tiene más OH como solamente hay dos OH la cadena principal debe tener a esos dos OH la menor numeración para el OH porque tiene prioridad empiezo por el lado derecho los sustituyentes están en el carbono 4 este es el metil y este es el etil en orden alfabético sería 4 etil 4 metil cadena de 6 carbonos sano ubicación de los OH carbono 1 y 5 y como se repiten dos veces le doy la terminación igual primer enunciado verdadero el nombre del segundo compuesto cadena cerrada perfecto es la principal por el OH la menor numeración para el OH ahora en que sentido voy hacia el doble enlace o hacia el sustituyente quien tiene prioridad el doble enlace continúa en este sentido este es el metil como tu bien sabes y el nombre del compuesto sería 5 metil cadena cerrada ciclo formada por 5 carbonos pen ubicación del enlace doble y la ubicación del enlace del OH que está en el carbono 1 y nos damos cuenta el segundo enunciado es falso porque acá dice que está en el carbono 3 cuando en verdad está en el carbono 2 dice que el compuesto B por oxidación puede formar este compuesto si nosotros observamos la estructura B nos damos cuenta que es un alcohol secundario y cuando un alcohol secundario se oxida sabemos que va a formar una cetona profe y que estructura debe tener la cetona la estructura es muy similar al alcohol que le da origen ¿cuál va a ser la única diferencia? la única diferencia es el grupo funcional en vez de que esté el OH del alcohol debe estar el doble enlace con el oxígeno del acetona como ya veremos en la clase que viene nomenclatura de aldeídos y cetonas las reglas van a ser las mismas que alcoholes y que hidrocarburos la numeración empieza por el grupo funcional más importante y continúa en ese sentido entonces el nombre de este compuesto sería 5-metil ciclo pent 2-en 1-1 en vez de darle la terminación all como es una cetona le doy la terminación 1 si nosotros observamos esto sería verdadero verdadero falso verdadero en la clave del ejercicio 6 sería la B de par 6 marco pero las reglas como ya les voy adelantando son las mismas para los que son cetonas en la 7 nos piden dar el nombre de esos compuestos que son derivados del fenol muy bien mientras voy resolviendo por favor como es de costumbre vayan completando su encuesta al docente la cadena principal es la cerrada porque tiene el OH en el primer caso como quiero nombrarlo como derivado del fenol el OH tiene que ser en el carbono 1 este es el metil y este señor de aquí que tal vez no sé si lo recuerden se llama secbutil en orden alfabético primero va el secbutil antes que el metil entonces el nombre del compuesto debería o la numeración debería empezar por acá abajo y el nombre sería en orden alfabético 3 secbutil 5 metil fenol porque lo estoy nombrando como derivado del fenol ese sería el nombre del compuesto 1 para el compuesto 2 como quiero nombrarlo como un derivado del fenol sería entonces el OH el 1 y la menor numeración continúa en ese sentido este señor es el metil y este de aquí de 3 carbonos que se une por el centro es el isopropil escribimos escribimos el nombre con los sustituyentes en orden alfabético sería 3 isopropil 2 metil penol ahí tenemos los nombres y la clave en el ejercicio 7 sería la letra C la C de crema ¿no? bien la C de crema un par de minutitos por favor para terminar ya me quedan dos ejercicios estimado Luis ya en el problema 8 nos habla acerca de los éteres y con respecto a ellos nos piden que marquemos la secuencia de verdadera y falsa los éteres presentan al grupo funcional hidroxi falso porque el grupo funcional se llama ox ¿ya? se clasifican los éteres como simétricos y asimétricos correcto ¿no? el nombre común de este compuesto bueno uno de los dos nombres comunes que tiene es el etil metil éter a ver este se llama etil este se llama metil en orden alfabético etil metil y la terminación éter la clave en la 8 avión falso verdadero verdadero y en la 9 para finalizar nos piden el nombre de estos éteres en el caso de primero voy a escoger la cadena principal y obviamente entre las dos la que tiene más carbonos es la principal quiere decir que todo esto es un sustituyente este tiene cuatro carbonos pero se une al oxi por el carbono del segundo entonces es el secbutil unido al oxi secbutoxi la menor numeración al sustituyente empiezo por el lado derecho el nombre del compuesto sería 2 secbutoxi 2 secbutoxi cadena de 5 carbonos pentano 2 secbutoxi pentano en el siguiente la cadena principal por obvias razones es la cadena abierta porque tiene los enlaces insaturados y porque tiene más carbonos esto entonces es un sustituyente cadena cerrada del sustituyente prefijo ciclo formado por 3 carbonos prefijo prop unido al oxi ahí tenemos el ciclo propoxi la menor numeración a los insaturados porque eso es la cadena principal recuerda que el oxi no tiene prioridad alguna su nombre sería 3 ciclo propoxi cadena de 6 carbonos hexa ubicación de los enlaces dobles 1 y 4 bien y la clave en la 9 parece que es la B es la letra B de barco 9 B de barco y allí tienen los ejercicios para o la clave de los ejercicios propuestos en casa todos bien chicos muchas gracias por su tiempo vamos a pausar la grabación y nos estamos viendo 6 7 7